Música Creo que ya tenemos en línea a Pepe Pepe, eh, buenas noches ¿Cómo estás Pepe? Saluda a Venezuela ¿Me escuchas bien ustedes? Claro, perfecto, perfecto ¿Cómo están todos ustedes por allá? Ahí bien chévere Saluda a la fans aquí en Venezuela Que te están escuchando Uy, excelente, a toda la gente venezolana Les mando un super abrazo desde acá de Miami Estamos muy contentos de hacer este enlace hermano Y conversar Ajá, bueno, hemos estado escuchando algunos de tus temas Por ahí escuchamos el Condor Pasa Que, bueno, al estilo tuyo suena muy diferente Y muy particular Y también el tema promocional Demos El que le da el título, creo, a tu último CD, ¿no? Último, claro, correcto Ajá, coméntanos un poco sobre... ¿Lo escuchas? ¿Aló? Ajá, coméntanos un poco sobre el Condor Pasa Que quizás es el que más se identifica con el Perú Ah, excelente, ahora te escucho un poco Y es una idea que nace así de que siempre me encantaría tener una canción como autóctona En cada disco que yo haga así del Perú Como para que me dé como la pequeña suertecita que necesito siempre, ¿no? Y me acompañe como algo folclórico peruano Bueno, también dentro de tu biografía por aquí Pues explicamos que tú naciste en Dayton, Ohio Y luego, claro, una especie de accidente Coméntanos un poco así cómo fue que tus padres se fueron a vivir a los United States Y después volviste hacia Trujillo Te criaste prácticamente en Trujillo Te hiciste sombra y te volviste a regresar realmente a Estados Unidos Coméntanos un poco sobre eso Es una historia loca, no es típica Mi padre se gana una abeja estando en el Perú Un excelente estudiante No como nosotros Tus hijos Que nacimos un poco más vagos, ahí más buenos Pero bueno Él lo lleva a una universidad que se llama la Universidad de Wittenberg Pecado Con todo pagado para estudiar en Estados Unidos Y así es como nos... Yo a mi mamá y nosotros nacemos ahí Pero yo a unos pocos meses de edad Mi papá, como también a la misma vez, tiene su parte de bohemio Él se hizo amigo de un capitán de un barco, imagínate Que salía de Nueva York Y el tipo en una juerga le dice Mira, Carlos Enrique, que te llevo a ti, a toda tu familia En el barco, con tus cosas Y lo que tú quieres Mi papá dijo Y nos fuimos hermanos 28 días desde Nueva York Y entramos en el puerto de Salaberry en Trujillo Y ahí es cuando se me abre a mí la posibilidad Hoy en día, ¿no? Le agradezco a mi papá por haberme llegado a criar allá Porque yo regresé a los 17 años Y toda esa inspiración la usé viviendo en los Estados Unidos En los próximos años que he vivido ahora como Ya como una persona adulta Y eso lo he podido impregnar en mi país Porque yo me crié peruano Y tengo todo lo de peruano Todo lo de un peruano Entonces aquí me ha servido a mí para inspiración Para poder así hacer esta mezcla que hago hoy en día Que será una especie de rock andino No sé cómo le llamaría Coméntanos, Pepe Sobre tus inicios, por ejemplo, con Grep Que es el Perú al revés, tengo entendido O tal vez Pepe Alba y Alma Reyn Y no sé Los inicios musicales de Pepe Alba Sí, miren, en el año 91 Yo conozco a estos amigos peruanos Que hacían rock aquí en Miami Y decidimos así Hacer un grupito Y tocar entre peruanos Imagínate, fuimos la primera banda de rock en español aquí en Miami No existía MTV No existía ninguna radio Y nada Y nosotros ya estábamos tocando Después Por consiguiente Ya por diferencias Pero tranquila Porque todos son mis amigos ahora Siempre lo han sido Porque yo me quería ir como a hacer Componer más Y tener el Master Control Ya hice Pepe Alba y Alma Reyn En el 94 Hago muchas cosas En Miami en el 97 Y así hemos ido Otro disco mío Que salió en el 2001 Desde México Con Warner Music Y ahora estamos lanzando este disco Que se llama Demos Y ya es como Una respuesta a todo Esta larga Coméntanos un poco sobre Oscar López ¿Qué representa para ti El haberte Encontrado con él Y que él haya Confiado en tu música Tenemos entendido que Bueno Representa un poco El contacto con Warner Music Donde está Manal Luis Miguel Alejandro Sanz Estrellas consagradas En la música latinoamericana O mundial Correcto Correcto Es una dicha Es un honor Poder haber convertido Catálogo con ellos Y este Más allá de eso Oscar López fue Para los radio oyentes Oscar López Es el que produjo El disco anterior Es una institución En lo que es La industria musical Como productor Y bueno Me firmó Me llevó Él fue el incitador Para llevarme a México Y ahí es donde viví Dos años Y lanzó este disco Oscar López Propuso a la mesa Algo muy lindo Me hizo coproductor del disco Y en verdad Y en verdad La etapa que duramos Bueno Todo fue bonito ¿En qué se inspira Pepe Alba Cuando compone música? ¿Cuál es su inspiración Para hacer música? Bueno Mira Yo siempre Ya hasta medio rebeldón Era antes Con las letras Y todo He escrito Hasta Adán José Imagínate Pero Pero este Hasta que te enamoras Te enamoras De verdad Y te enamoras Con todo el corazón Y te das cuenta Que no hay fuerza Más grande Que el amor a la mujer De todos los amores Que existen Entonces este Es imposible Dejar de describirle A la mujer Por muchos factores Porque te toca Demasiado en el alma Cuando algo sucede Cuando rompes Cuando te enamoras Cuando no te hacen caso Cuando te hacen caso O sea Este es un tema Que me inspira en eso Y me inspira en la vida cotidiana No he sido un chiquito Que ha sufrido nada Ni he tenido tristeza Gracias a Dios Y Pero la La vida en sí Todo lo que uno se entera Ya es más que inspiración Para escribir canciones Ajá Dicen que Un buen cantante Hay que probarlo A capela Así Incluso por El hilo telefónico A ver Cántanos un poco El tema ese De San José ¿Cuál era tu 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 soundtrack Por teléfono Así Con la gente Que me escucho Pero No sé ¿Qué cantamos? Un poquito De De las cosas Huellas A ver Hay muchas huellas En el camino Hay maneras Para Avanzar Hay muchas huellas En el vecino Si vas tranquilo No tardarán Si vas tranquilo No tardarán Bravo Bravo Es Pepe Alba En vivo Directo Desde Miami Para Sintonía ¿Cómo habrá Sonado eso Por allá En Venezuela Desde acá Desde Miami Beach En una cafetería Bueno Mándale Dedícale el tema Aquí a una chica Una fan Que se llama Dinora Que está aquí En nuestros estudios Ella es de Mérida Una ciudad Emblemática De Venezuela Un estado De Venezuela Muy muy bello Donde Perú Jugó Incluso El partido ese Que derrotó Por tres goles A cero Los uruguayos ¿Recuerdas tú? Ahí fue En ese estado Vinora Dedícale el tema Que a continuación Vamos a escuchar Ahí viene el tema Hay cosas nuevas Que uno va necesitando Se van agregando A tu imaginación Hay muchas cosas Que no entiendes En la vida Y nos va buscando Una solución Hay muchas huellas En el torrío Hay mil maneras Para avanzar Hay muchas huellas En el destino Si vas tranquilo No te hablarás Es la mirada Siga del que está soñando Él está contando El tiempo que se va Es la mirada Siga del que está soñando Es la mirada Siga del que está soñando Es la mirada Siga del que está soñando Siga del que está soñando Siga del que está soñando